campesinos y campesinas cómo están el día de hoy miren ustedes estas espinacas qué tal están estas hojas voy a poner mi mano para que vean el tamaño de las hojas no son saben que lo más bonito de esto que están en el patio de mi casa y saben que es lo otro más bonito que estas espinacas no han sido fumigadas con ningún insecticida ninguna herbicida absolutamente ninguno y lo mejor de todo tampoco han tenido fertilizante químico miren en el tamaño de ésta estas espinacas se compostó el suelo se puso la composta aquí en el suelo donde se pusieron hace aproximadamente tres meses y ahora cuando las plantamos cuando sembramos la semilla esta creció en el suelo compostado y aquí vienen unas lechugas también muy i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.